Bueno, hace un momento, antes de que el pastor me ministrara directamente, me sentía dolor en la espalda. Luego, siento que estoy liberada, para honra y gloria del Espíritu Santo. La de Jesucristo, la gloria de Jesucristo, la gloria de Jesucristo, ¿de acuerdo? La gloria de Jesucristo. Todo trabaja para Jesús, mi Señor. Mira, la espalda, ¿te quitó todo? No me siento dolor. Para ti, ahora. Libre. Libre. Dí Jesucristo. Jesucristo. Te amo. Te amo. Aleluya.